¿Quién es este tío? No lo conozco Snaki Un tryhard, ¿no? Con los gráficos O sea, ¿quién es Grefg, güey? Se tira el sorbete Está en la tormenta Un poquitito de torpedo Va hacia adelante, no se lo piensa Le va a caer a alguien A la mierda, güey Me ha hecho mucha gracia el grito cuando huela ¡No mames! Es un mexicano pro player ¡No mames! 30, güey ¿Dónde están? ¿Arriba? Sí Se va, se va, se va Se mata uno, la otra se va 40, güey, va a volar, va a volar ¿No hay aire? Muerto, muerto No hay No hay aire 30, a uno ¿Tiene uno? Ahí ¡Oh, Dios mío! ¡Dos dos! ¡Ay! ¡Van si quieres! ¡Vox el otro! ¿Quién? ¡No es! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Qué malo de la guerrilla! ¡Yuuuuh! ¡Era a tener el sol! ¿Tiene 70 White? Seré No está No está ¿Tiene que tejer más? Antonабот fucked seni ¿Tiene el versículo esto en? ¡Ap οla verga o que looked! ¡Queda, queda! Oh, nice Ok ¿Cuántas? Vuelve Vuelve Vamos a ir al otro ¿Quien? 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 ¿Estoy muerta? ¿Se tiraba? No Si me pegó Ah, pero el fin se lo mueve ¿No? No, no Quien está 30 de white Ah, ese que está todo siguiendo Mata Nice Guarda No mueres, no mueres ¿Estás bien? Sí Hola Ah, ok Muerte, muerte No, 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 no WTF Son malos, wey, nomás que ha pasado Para, para, para No mames, wey, me mato, wey No mames, no mames, fuerte Estaba allá adentro eh Mira, mira en el aire Uno de vida Niño, niño Niño Dentro te llega Ahí Mata Nice El otro estaba subiendo pero no ha sentado El otro estaba subiendo 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 40 guay no mate no we es buga we ah es que trae el chetado ah estamos hablando nooo 75 guay tu we le doy? si dale 50 ah f**k man muerto uno esta 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 no se va donde? una vida una vida son mas s**t we me vi como en el arma ah f**k 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 agarro una pared que no sabe que eres suya WTF no escuché nada que coño me estaban campeando creo andale wey no 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 curo que no ve curate curate nooo estamos a punto de matarlos WTF Si, ya están ahí adentro, güey. ¿Cállate, cállate? ¿Está bien? Es el que maté, güey. Pero no sé si son dos o un solo. ¿Dónde están? Ahí era, ahí era. ¿70? ¿Buena? ¿Track? ¡Buena! ¡Otra, otra, otra! Ya no tengo más, güey. ¡Una vida! Ven, hay que entrar, hay que entrar. Ven. Entramos a la verga, entramos a la verga. ¡Se pegó, güey! ¿Está bien? ¿Vas a ese minis? Sí, güey. Se pegó solo, güey. ¡Eso es uno de vida, güey! Espera, me tengo que curar. Me voy a curar, me voy a curar. Cuidado atrás, güey. Cuidado atrás, cuidado atrás. ¡Ah, está marcado, güey! ¡Salt, salt, salt! Güey, qué asco pelear ahí, en serio, güey. Son unas ratas pelonas. Ahora la pesa. Ahí va. Buena, buena. No tienen nada de healing, güey. Sí, ten. ¿Ah, con eso? Espera, dame 10 segundos y entramos, güey. Cuidado atrás, pues no puede llegar alguien. ¡Uy, me pegó a la verga, güey! ¡Ah, no hay un loco, güey! Sí, sin solo. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Niño! ¡Niño! ¡Jiji! ¿Lo dejó solo? ¡Lo dejó solo, güey! ¡Presenta! ¡Mate! ¡Pobre vato, güey! ¡Uy, qué horrible dúo! ¡Qué manchado ese dúo, güey! ¿Qué pasó? No, no. Así es. ¡Muerto aquí, muerto aquí, muerto aquí! ¡Voy, voy! ¡Estás abajo ahí! ¡Ahí se sudo! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡Voy! 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 estoy de 40 para respiar se fue si esta en la isla ah los mataron de atras 36 29 muerto muerto pero ushamos bien zona necesito un racket y lo va a revivir no creo no creo 100 esto tiene una vida muerto 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 hay una que es la izquierda hay una atrás y una atrás lo voy a letear ok voy a ir por aquí o no nada ah esta muerto ay fuck ya no hemos llegado a la zona nada mas ok está bien está bien fallas ahí fallas ahí agarra puntos agarra puntos faltan muchos puntos literal todos me van a caer muchos fallos eh por fin de mat nois hay un poco quedan poquitos quedan poquitos cuantos más tengo cuantos más tengo tienes 400 400 me matas top 5 vas 1v1 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 una volta no 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 lo mataste we que vergas maté pf 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 No, no tomar las herpes, f*** Si Tentai, Tentai Nice Crack No bien, monte Nice Tentai, me metí Dubox Ok Ay, ay, ay Uy Me mataron a pico, voy a ser muy próximo Me fui ya, me fui Deja la otra Voy, voy, voy Muerte uno, muerte uno Buena, 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 buena ¿Quién? No, vale, no, vale ¿Puedes decirle? Remate Si, está conmigo Remate Nice Eh, tiene una chica de slips Un rudo Ha sido la casa Sebe la casa, sebe la casa Está abajo, no? ¿Qué era? Se vea uno vivo Se vea uno vivo vete 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 usa el racket para no esta mi disparado oh esta bien no mames wey que malos son tambien wey los mejores wey vete vete no mames wey los mejores wey te lo juro como se hace ay no loco wey no me lo puedo creer no me lo puedo creer wey de dos mas de dos wey no mames todos son bugs tambien wey todos que me matan wey son bugs literalmente de consola wey todos wey literalmente todos wey el juega el juega era este vato osea como me va a matar ese wey te pagaste arroñas de aqui eh todo era bien mal en solo una mas no sin duda te pegue 120 o no y gira no puedes conseguir eh wey me va a matar a la verga no pegue luego lo subiendo so muerto no muerto o muerto no muerto no muerto no muerto no muerto mire 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 acaba jugando guen esta campeando wey estoy muerto wey por esa mierda y hay otra duda, estoy muerto por esa mierda, ¿has otra duda? si, uy, hay uy, cosa esto fue lamentable ya no va a jugar, ya no va a jugar a este juego, ya no retiro chat yo también, yo también, ni siquiera va a decir bye, adiós chau 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 chau